Mira, los turistas han pasado desde el día miércoles más o menos consultando sobre el estado de rutas y caminos, sobre el pronóstico de la cordillera porque muchos turistas con casillas rodantes que van ya con vacaciones más gasoleras porque son vacaciones cortas y bueno, para gastar poco dinero así que bueno, algunos consultan alojamiento la mayoría ya que no tienen casillas o motorhome se van a algún hotel pero ya llevan las reservas son pocos los que consultan sobre el alojamiento de la cordillera así que bueno, nosotros estamos acá las 24 horas así que algunos que viajan de noche y paran a los baños públicos o a buscar agua caliente nos hacen las consultas Bien, eso es, digamos, este sector trabaja 24 horas queremos recordar eso Sí, 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 24 horas siempre trabajamos de esa manera atendiendo las necesidades de la comunidad nuestra Por otro lado, bueno, también los trabajos de prevención sabemos que estuvieron el otro día haciendo prevención en lo que fue la última cena Sí, una actividad a cargo del Ejecutivo así que nosotros hicimos los días anteriores y el día de la inauguración todo lo que es prevención también con los chicos de control urbano y con la policía de la provincia pero bueno, estuvimos los días anteriores y el fin de semana colocando los conos, dando alguna información algunos que nos solicitaron estuvieron trabajando los chicos de turismo pero bueno, nosotros también presentes ahí para poder hacer la prevención que corresponde Bien, se preparó todo lo logístico mucho antes como siempre lo han hecho ustedes, Edith, ¿no? Sí, sí, siempre nosotros nos reunimos para poder organizarnos el día del evento y que salga todo mucho mejor Bien, bueno, por otro lado, más que nada, ¿cómo va a estar el tiempo? Lo que espera de esta nueva semana, ¿no? Vamos a tener unas mañanas frescas y unos atardeceres de la misma manera con baja temperatura, baja sensación térmica ingresa a un frente de aire frío y húmedo desde el Pacífico el día martes que va a traer nieve y lluvia para la cordillera baja temperatura para nosotros con algo de humedad en martes y miércoles en la madrugada y ya el jueves, bueno, estaría presente el viento que no sería tan fuerte pero bueno, tendríamos presencia de viento que va a secar la humedad que nos vamos a tener vamos a tener onder Gracias.